La luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Quererte, besarte, agarre la mano contigo Me hicieron mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su caos y al contemplar Tus ojos, tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, agarre la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Que bendición Tenerte, besarte, agarre la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Que bendición Gracias 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 Gracias.